Capítulo 17. Gracias a Winn Dixie. Vamos a ver las palabras que vamos a aprender en este capítulo. Recuerda, escríbelas en tu cuaderno, escríbelas en tarjetas y trata de practicarlas durante el día. Y pon atención a este capítulo para que las escuches. Primera palabra. Lúgubre. Escucha bien. Lúgubre. Lúgubre. Lúgubre puede ser un lugar, un área que se ve triste, no tiene mucha luz, no hay color. Te puede dar miedo, te puede dar sentimientos tristes. Aquí está la fotografía. Este podría ser un paisaje lúgubre. Apetecía. Al niño le apetecía un postre. Se le antojaba un rico y delicioso postre de fresas. Apetecía. Es cuando quieres algo. Se te antoja comer algo. Caramelos o dulces. Es un sinónimo. Los caramelos o los dulces son como pastillas duras. Son dulces duros. No son chiclosos. Son dulces duros que saben muy ricos y a diferentes sabores. Yo quiero comer caramelos o a mí me encantan los dulces. Sarsa parrilla. Sarsa parrilla es una fruta ácida. Y con esta fruta pueden las personas hacer un dulce con este sabor tan especial. Es un dulce acidito. Y aquí, disculpen, me faltó. Esto debe de tener una doble R. Es salsa parrilla. Aquí me equivoqué. Pero es un dulce pequeño. Crece en arbustos muy frondosos. Y es de color rojo, redondos, como bolitas. Y es un sabor ácido. ¿Ok? Me recuerda a los arándaros. A cranberries. Pero no son cranberries. Es probablemente de la misma familia. Pero el sabor es un poquito diferente. Pastilla de limón. Es como un dulce. Un dulce duro. Y en este caso, este dulce duro es de limón. Pero puede haber pastillas de diferentes sabores. Masticar. Es un verbo. Esta muchacha está masticando la manzana verde. ¿Ok? Cuando estás comiendo, hay que masticar con la boca cerrada. Muy bien. Masticar. O la niña mastica el chicle. Y esta es la última palabra. Espero que te hayas divertido. Gracias. Masticar.